Un rayo hace erupcionar un volcán en Guatemala y surge la alarma. El estratovolcán llama la atención por su gran tamaño y forma cónica, con un cráter central. Este tipo de volcanes a menudo forman impresionantes picos nevados que son superiores a los 2.500 metros de altura, 1.000 kilómetros cuadrados en superficie y 400 kilómetros cúbicos en volumen. Los estratovolcanes hacen erupción de forma explosiva, debido a su magma más viscoso que otros tipos de volcanes. Por ese motivo, cuando el magma tiene esos niveles de densidad, sube a la superficie, pero obstruye el cráter y el gas queda atrapado. Por lo tanto, la presión aumenta y resulta en una erupción explosiva. Pero lo que sucedió con un estratovolcán situado en Guatemala desafió todas las leyes de la lógica. La comunidad de científicos está alarmada porque nunca antes presenciaron una erupción de estas características. Como un video recientemente viralizado en las redes sociales lo muestra, un rayo impacta directamente contra el cráter de este volcán y produce que la lava salga a borbotones hacia la superficie, generando una columna de humo y ceniza visible a kilómetros de distancia. Este evento ha provocado la evacuación de las localidades cercanas, mientras que los expertos intentan comprender las implicaciones de este fenómeno extraordinario. No se conoce otro hecho similar, una erupción que se produce por causas externas a la geología. En lugar de ocurrir por movimientos telúricos o por la presión del magma, la atmósfera y sus procesos provocaron que lo más profundo y peligroso escondido en las profundidades de la Tierra salga hacia afuera. Los científicos están asustados porque temen que se produzca una reacción en cadena y otros volcanes centroamericanos entren en erupción rápidamente. Este fenómeno ha encendido las alarmas en la comunidad científica global, que ahora estudia intensamente los posibles impactos de factores meteorológicos extremos en la actividad volcánica. ¿Estamos ante una posible catástrofe en esta región? Aquí te lo contamos. El Volcán de Fuego, también conocido como el Volcán de Acatenango o Chivolcán, se ubica en la cordillera de Acatenango, entre los departamentos de Zacatepeque, Escuintla y Chimaltenango, al centro sur de Guatemala. Este volcán tiene una altura de 3.763 metros sobre el nivel del mar. Prácticamente se encuentra descubierto de vegetación más arriba de los 1.300 metros, ya que allí solo puede encontrarse lava ardiendo. Además, este volcán es uno de los más activos de América Central, con erupciones frecuentes que afectan a las comunidades aledañas y el entorno natural. Esto se debe al calor que emana desde el volcán. Se trata del más activo de Guatemala y Centroamérica, y también uno de los más activos del mundo. Así lo ha sido desde tiempos inmemorables. De hecho, los indígenas que habitaban la zona hace más de 500 años lo llamaban lugar donde está el fuego. Incluso se dice que en 1524, cuando llegaron los primeros conquistadores españoles, de la mano de Pedro de Alvarado, este volcán se encontraba en erupción. Esta actividad volcánica constante ha moldeado tanto el paisaje como la cultura de la región, convirtiéndose en un símbolo de la fuerza natural y la resiliencia de sus habitantes. Desde entonces, se han reportado más de 20 erupciones del volcán de fuego a lo largo de los años. Sucedieron tres a lo largo del siglo XVI. Después, se reportó una en el siglo XVII. El siglo XVIII fue testigo de más de cinco erupciones, el siglo XIX de solo dos y el siglo XX de tres. El monitoreo constante y las investigaciones científicas son cruciales para entender mejor estos patrones y mejorar las estrategias de prevención y mitigación ante futuros eventos volcánicos. Pero quizá el siglo actual es el de mayor actividad volcánica. En el año 2004 sucedió la primera erupción de nuestro milenio. Tuvieron que pasar ocho años para que entrara de nuevo en actividad. En el año 2012. Y desde allí, entró en una racha de erupciones cada muy pocos años. Apenas en 2015 fue la próxima salida de lava y fuego del volcán guatemalteco. En 2018, dos erupciones en un lapso de solo cinco meses. Por si esto no fuera poco, en el año 2022 ocurrió otra actividad. Estos eventos han generado preocupación constante entre los científicos y las autoridades locales, quienes deben monitorear continuamente el volcán para prevenir desastres mayores y proteger a las comunidades cercanas. Y este año, el volcán de fuego volvió a ser noticia. Este estratovolcán, que está más activo que nunca, vivió un fenómeno fuera de lo común durante la madrugada de lunes del 24 de junio. Los testigos del fenómeno pudieron ver cómo uno de los rayos de la tormenta eléctrica que estaba teniendo lugar en la región impacta en el cráter del volcán de fuego. Algo que provocó una pequeña erupción. Lo que se podía ver era una erupción iluminada por el impacto del poderoso rayo. En las impresionantes imágenes, se aprecia cómo el volcán de fuego desata su furia en una erupción, justo en el momento en que un rayo fulminante golpea su cráter. Aquello que llega del cielo choca con el material incandescente que emerge y crea una escena digna de una película de ciencia ficción. Este fenómeno, además de ser visualmente impactante, ha captado la atención de expertos y aficionados, quienes lo consideran un raro ejemplo de la interacción entre fuerzas naturales tan potentes. El espectáculo fue aún más impresionante debido a la oscuridad reinante en aquella madrugada, lo que resaltó la luminosidad de los rayos y dejó el paisaje envuelto en una atmósfera apocalíptica. La escena creada parecía al anuncio del fin de los tiempos, tormentas altamente cargadas de electricidad, mezcladas con el fuego hecho roca fundida que emerge de un volcán. Tras este primer impacto, otra serie de rayos siguieron cayendo y provocando una consecución de descargas eléctricas que iluminaron repetidamente el cráter del volcán guatemalteco. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado afectaciones ni en el volcán de fuego ni en sus alrededores debido a esta intensa actividad eléctrica. Además de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, un usuario de internet capturó el momento justo. En estas tomas se nota otro ángulo, donde también se puede ver el rayo junto al vapor que salía del volcán. Este impactante video es el que está circulando en todas las redes sociales, donde un rayo impacta en el volcán de fuego en Guatemala, específicamente el cráter del macizo. La viralización de estas imágenes es lo que ha llamado la atención de los científicos alrededor de todo el mundo. En los medios locales aseguran que la característica más notable del volcán son las explosiones estrombolianas, que lanzan columnas de cenizas, gases y material piroclástico a miles de metros de altura. Pero nunca antes habían visto que estas erupciones fueran provocadas por fenómenos meteorológicos como rayos. Este evento ha abierto nuevas líneas de investigación sobre la interacción entre la actividad volcánica y las condiciones atmosféricas, desafiando el entendimiento actual de los procesos volcánicos y sugiriendo que el cambio climático podría estar influyendo en la frecuencia y naturaleza de las erupciones. Se trata de una situación que desafía todo lo conocido sobre la ciencia de la vulcanología. La preocupación de los científicos reside en que una erupción debido a causas geológicas esté mucho más fácil de pronosticar y prever que una provocada por agentes externos, como aquellos llegados desde la atmósfera. Esto es totalmente nuevo, por lo que estos niveles de incertidumbre aumentan el temor a catástrofes desconocidas hasta el momento. La última erupción significativa del Volcán del Fuego se produjo en junio del 2018. En ese momento causó la evacuación de miles de personas pertenecientes al municipio de Escuintla, Alotenango y San Pedro Yepocapa, que fueron sorteadas por los violentos flujos piroclásticos. A su vez, dejó un saldo de más de 300 víctimas fatales. Esta erupción fue catalogada como la más grande del Volcán del Fuego desde la ocurrida en 1974. Luego del pasar de las horas, se reportó que la ceniza cayó en los 22 departamentos del país. También se reportó la caída de ceniza en el occidente de Honduras, el occidente y capital de El Salvador y en áreas de Chiapas, México. Esto debido a los vientos a gran altura que dispersan la ceniza fina a mayor altura y mayores distancias. La magnitud de esta erupción resaltó la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana y las estrategias de evacuación, así como la importancia de cooperación internacional para gestionar las crisis volcánicas. Ante esta situación, la población guatemalteca y centroamericana en general está temerosa de que un hecho similar ocurra seis años más tarde. Las personas no están preparadas para volver a abandonar sus hogares y perder a sus seres queridos. Y que un rayo pueda causar la erupción del volcán deja aún más preocupados a los habitantes de esta región. A pesar de la ausencia de daños materiales o ambientales, las autoridades continúan monitoreando la situación para descartar cualquier consecuencia no prevista de este espectacular evento natural. La intensidad volcánica de la zona hace indispensable mantener una vigilancia constante para garantizar la seguridad de la población y el medio ambiente. En efecto, las coloridas calles de la ciudad de Antigua Guatemala amanecieron cubiertas de las cenizas que volaron del Volcán del Fuego, que está alejando por poco más de 18 kilómetros. Este evento resalta la constante amenaza que representa el volcán para las poblaciones cercanas y la necesidad de mantener una vigilancia continua. Además, los informes de la Conred subrayan la importancia de la preparación y la educación en comunidades vulnerables para minimizar los riesgos y daños causados por las futuras erupciones. Además, el organismo oficial guatemalteco informó que actualmente sigue siendo un peligro ascender y permanecer en este lugar. A su vez, agregó que la población debe tomar en cuenta que se están generando lluvias moderadas en el área volcánica, por lo que tienen que asumir ciertas precauciones con respecto al paso de los vehículos en ríos y barrancas alrededor del volcán. Este fenómeno, aunque sorprende, es un recordatorio del poderío de la naturaleza y de la importancia de estar preparados para enfrentar sus manifestaciones más impredecibles. En cualquier momento, algo totalmente inesperado, como un rayo, un volcán o la combinación de ambos, podría borrar todo lo que conocemos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podría otro rayo desatar una erupción? ¿Los guatemaltecos deberían permanecer en alerta? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y suscríbete. ¡Hasta la próxima!